Escuchamos a Marielin con Cover My Eyes. Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y cibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en aire fresco. Ale, Mulet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, ¿y tú, Polo? Todo bien. ¿Cómo estuvo ese viaje al sur? Vi ahí a través de Instagram algunas preparaciones que se vean muy, muy activas. Harta lluvia, harto frío, harta comida. Se come harto en el sur, ¿no? Se come harto y se está comiendo rico. Se come muy rico. Puerto Vara, sobre todo, tiene un montón de lugares. Yo voy casi todos los años y año a año abre lugares nuevos, súper entretenidos. Son buenos, son bien familiares porque allá el concepto sale toda la familia con los niños y todo. Lugares con chimeneas prendidas, otra cosa. Otra cosa, sí. Vinos navegados, comida calentita, muy, muy rico. Sí, así que entretenido. ¿Y quién nos traes hoy? Les traigo varias cosas. Hablando de frío, que hoy día partimos el invierno, ¿cierto? Les traje un libro nuevo que se llama Cocinando con Té, ya, que es de la marca T Supremo. Sacó este libro un poco para decirle a la gente que el té no solamente se toma, sino que también se puede cocinar con té. Es un libro súper bonito que lo venden en la página que se llama teimas.cl. Este libro lo hicieron dos blogueras, la Paulina Brione y la Claudia Valletta. Y acá hay más de 60 recetas de cocina con té, cocina dulce y salada. Ah, mira. Lo encuentro súper bonito. Entonces tienen, no sé, desde un gravlax de salmón con té blanco, por ejemplo. Tienen sopas, por ejemplo, de pollo con té verde. Cosas que uno nunca se le hubiera como ocurrido. Bistec con reducción de aceto balsámico y té asam. O sea, usaron como las distintas variedades de té que existen. Ese betinko, fíjate. Sí, qué rico. Bistec con reducción de aceto balsámico y té asam. Mira ahí, linda la foto. Las fotos están súper bonitas. Las hizo Lapin Campaña. Oye, y estos son, bueno, preparaciones de todo tipo. No es comida específicamente chilena. No, no, no. Hay de todo. Hay así, comía así, cocina autor. Mira, vasitos de chocotorta con té pirámide, vainilla y caramelo. Qué rico. Lo encuentro súper original. Porque uno en verdad el té se lo toma a lo más, hará un postre. Pero acá te da opciones de hartos postres y platos salados. Pan de Pascua con té chai. Ah, oye, eso suena bien. Qué rico, bien especial, ¿cierto? Imagínate, y para todas las épocas del año. Galletas de chocolate con té chai. Sí, me gustó. Galletas, saladas con dip de alcachofa. Oye, y además que tiene la gracia que uno, claro, al tomar té, el té tiene muchas propiedades. Exacto. Tiene muchas propiedades. Sobre todo el té verde. Especialmente el té verde. Y yo me imagino que comerlo o tomarlo da más o menos lo mismo. No sé exactamente, pero debe tener más o menos los mismos beneficios. Así que uno lo hace en estas preparaciones. Exacto, porque a lo mejor una taza de té es lo mismo que usan, por ejemplo, este pan de molde negro con mantequilla al té. Deben usar una taza de té. De té English Breakfast, en este caso, por ejemplo. Entonces es lo mismo que tomarse la taza de té sola. Claro. Entretenido, ¿no? Está bueno. Yo lo encontré como súper original. Muy original. Sí, y viene entretenido. Así que lo traje y la gente lo puede comprar en la página té y más punto CL y vale 16 mil pesos. Perfecto. Bonito para regalo, ahora que estamos en invierno, preparación entretenido y todo. Te traje también para mostrarle a la gente esta que es súper novedoso porque no son ni jugos ni bebidas, sino que son como, ¿cómo le llaman ellos? Bebidas de frutas espumosas. Ya, de la marca San Pellegrino, que es una marca súper conocida de agua. De agua, claro. A nivel mundial. De hecho, ellos hacen, son los autores de este ranking de restaurantes. Estoy visto que están los 50 best restaurant. Sí. San Pellegrino es el gran auspiciador de esta premiación. Bueno, y en los mejores restaurantes del mundo están estas aguas y sacaron esta versión de aguas frutales, espumosas. Y lo entretenido es que son para tomársela sola o para mezclarla con, hacer la coctelería. Ah, perfecto. En el fondo, hoy día está muy de moda ir a un bar acá en Santiago y pedir algún trago. Y lo más probable es que te preparen el trago, el cóctel, con alguno de estas bebidas. Porque tienen sabores súper entretenidos, como clementina, naranja, limón, de granada, pomelo, etc. Y están a la venta en, bueno, en supermercados y en tiendas especializadas también. Así que encuentro que es una buena idea como para probarlas sola y si no, para mezclarlas con pisco, que está súper de moda hoy día, o con vodka. Yo he probado alguna de, creo que la, la con sabor a limón y son, son bien refrescantes. Son, tienen la cosa como acidita, son, esa. Ah, no, esta era con pomelo. Lo sé, acá está la limonata. Esa amarillita limonata, claro. Esa la he probado, las otras no. Y tú dices que, bueno, son para tomárselas sola o también para, para la coctelería. Sí, para usar la coctelería. Y te digo que lo he visto en hartos bares que hoy día se usan. La usan mucho para mezclarla con pisco, sobre todo hoy día la coctelería con pisco está súper de moda. También podríamos hablar en otra oportunidad de la coctelería con pisco. Tenemos muchos piscos nacionales hoy día y está bueno para mezclarla con esta, estos jugos, estas bebidas espumosas de fruta. Y en, en los, en los bares están presentes, está, o sea, este tipo de propuestas en algunos bares están presentes. Sí, 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 sí. Y estas bebidas también, o sea, en el fondo están algunas cartas de bares para tomárselas solas y de restaurantes, como opción a las bebidas gaseosas típicas. Nunca ha sido muy de bar, fíjate. ¿En serio? Podríamos hacer un especial de bar. Un especial de bar. Sí. Sí, podríamos pegarnos el tour y después los comentamos. Eso, no está malo, ¿ah? Sí, porque hoy día en Santiago hay hartos bares entretenidos, hace ya como 5 o 4 años que se puso de moda el tema de los bares, pero de los bares como de calidad, así tipo neoyorquinos o porteños como los que hay en Buenos Aires o en Sao Pablo. Entonces tenemos hoy día, yo diría que unos 4 o 5 bares en Santiago que la llevan, que no le tienen nada que enviar a los bares de Buenos Aires o en Sao Pablo, Milán o Nueva York, y que tienen exquisita coctelería, así que es un súper buen dato. Oye, y lo último, panorama para este fin de semana. ¿Ya? Vinart. Este sábado y domingo en el Casa Costanera van a ser esta feria que mezcla vino, arte y gastronomía gourmet. La idea es que van a ver artistas súper importantes como Mario Toral, por ejemplo, pintando barricas. Ah, mira. Entonces van a enseñar sus técnicas, las pinturas que usan y todo eso, y además va a haber una exposición de viñas, van a haber 10 viñas nacionales con degustación de vino, charlas y también van a haber stands con productos gourmet y la entrada liberada. Ah, buenísimo. ¿Dónde es? Casa Costanera. Casa Costanera. En el Mall Casa Costanera este sábado y domingo para que la gente vaya a darse una vuelta, entrada liberada y el horario es de 10 a 9 de la noche. Y se puede probar sus vinitos y todo, ¿no? Pero obvio, degustación, charla, va a estar Pascual Ibaña y dando charlas de vino, va a estar Eduardo Bretagüel presentando su libro de vino, así que va a estar súper entretenido. Buenísimo. Ale, muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Alejandra Mulé, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Oye, inteligencia artificial, tres cámaras Leica, una delantera, dos traseras, tiene una pantalla Full View Display con bordes que son ultra delgaditos, bueno, hardware con lentes de gran apertura. Es una cámara, un teléfono, un smartphone realmente espectacular. Claro, ponemos énfasis en la fotografía porque es absolutamente fuera de serie. Todo esto y más trae el nuevo Huawei P20 Pro. Nuevo Huawei P20, el desafío de la fotografía ya está aquí. Para este invierno, aquí hemos tenido re poca lluvia y parece que se viene así, en estas condiciones para el resto del invierno. Bueno, hay mucho virus y andan dando vueltas, todo el mundo se resfría, pero hay una solución. Se llama Air Life. Air Life purifica y limpia el aire eliminando olores, hongos, virus y bacterias. Air Life, aire puro para tu oficina. Más información en airlife.com. Y puedes viajar y disfrutar de la espiritualidad de la India, también de Bhutan, de la grandiosidad de Rusia, navegar por el río Danubio. Todo eso porque en Rutas Cocha y sus viajes en grupo, tienen un programa completo con todo el servicio y experiencia que necesitas para tener unas vacaciones que te acompañarán por siempre. Visita tu sucursal cocha y viaja mejor. Hacemos una pausa, sí, pausa y volvemos con más de el fresco. Esto es Radio Duna.